Hola a todos, soy Fernando Pettineroli con Desert Platinum Realty. Hoy vamos a ver un Fixer Upper de lujo, realmente una linda unidad para entrar y hacer a nuevo, pero la vista señores, ¿qué tal? Impresionante, está listada a 520 mil dólares, pero sé que el precio puede bajar mucho, así que llámeme ya mismo al más uno 786-505-4007 para tener detalles en esta unidad increíble. Pidiendo 520, yo calculo que con los datos que yo sé lo podemos sacar por bastante menos. Un listing de Valérie Bonomo, amiga de la casa. Hola Valérie, Nice listing, eh? Congratulations. Thank you. I like it. I like it. So, enjoy the view and call más uno 786-505-4007.